Hola amigos, ¿Cómo están? Ojalá que están súper, súper bien. Yo estoy un poquito mejor. Ayer un así, así más o menos, pero hoy ya con un poco más energía y le vengo a traer una noticia increíble. Bueno, si has estado en las redes sociales, estoy 100% seguro que ya has escuchado esta noticia porque es la noticia que mucha gente ha estado esperando. Pero yo quiero explicarle un par de cosas porque yo no quiero que interpreten esto de una manera como que piensan de que la idea o la estrategia de Estados Unidos está cambiando, ¿Ok? Porque muchos dirán, ah, ahora sí, van a apoyar al presidente Bukele, van a apoyar a El Salvador porque se tomó esta decisión. No, no. Pero yo le voy a explicar un poquito mejor lo que pienso sobre todo esto. Pero sí, Jean Mainz se va, se fue. Bueno, no se ha ido, pero ya anunció que ella sale ya de El Salvador. Ya no soporta todo lo que está pasando. Prácticamente el pueblo ha hablado. Y Walter Aarajo puso este videíto y dice, El 97% del pueblo salvadoreño al escuchar la noticia de la Jean Mainz de la Embajada Americana en el programa del Chayotero y Lambiscón de Moisés Urbina esta mañana en Frente a Frente cuando ella anunció que se iba. Y vamos a escuchar rápidamente. Voy a bajar un poquito el volumen porque está un poquito duro, pero aquí está. Sí, voy a salir a Salvador y justamente esta semana. Ok, bueno, y ahí celebrando el pueblo de El Salvador. Ya conocemos a Walter, ¿verdad? Con sus bromas, sus memes y cosas así que él pone en su canal de Twitter. Ahora, amigos, ya entrando un poquito ya en lleno con esta noticia, uno se debe preguntar por qué se va esta doña de El Salvador. Bueno, yo creo que una de las razones más grandes es porque han encontrado un mega escándalo. Mire, esta señora ya ha sido acusado incluso por el mismo ministro de Trabajo con, como que involucrado un poco con esto de las visas de trabajo. Hemos escuchado esa noticia un poco fregado. También tenemos lo de Roy García. Entonces, yo creo que cuando, ¿cómo es que es el dicho? Cuando el río suena, piedras trae o algo así. Un dicho así. Pero ya me entienden por dónde vengo con esto. No es como que ella se levantó hoy y decidió, me voy porque no aguanto lo que están diciendo en las redes sociales. Yo creo que ya se están dando cuenta que algo mucho más grande, alguna conspiración por allí, se había formulado contra el gobierno del presidente Bukele a través de la misma embajada americana. Y ¿sabe qué? Como se destapó, entonces decidieron que esta doña tenía que salir. Ahora, aquí esta señora Dino Zafi, que ella es activista social, cantante, fundador de la fundación Solidaritón. ¿Ok? Entonces, Alexia Rivas y todos los que están en las comisiones, ustedes deben investigar quién es esta fundación Solidaritón. Porque, bueno, a saber si han recibido dinero de los gobiernos pasados. Ella escribió este tuit, y es un hilo, y dice, Este día la encargada de negocios de la embajada ha anunciado que deja nuestro país, abro hilo, dice, de alguna de las obras que nos deja en un par de meses. Ella, imagínese, esta fundación, y aquí mismo dice que es activista. Entonces, bueno, vamos a ver si ellos han recibido dinero del gobierno. Pero, por cuenta, Jean Mainz dejó un montón de obras. Sí, en solo dos meses, ella dejó obras en El Salvador. Y miren esta obra que ella dejó. Porque dice, con más de tres millones de salvadoreños en USA, ellos se convierten automáticamente en nuestros socios estratégicos. Bueno, vamos a ver, dice que el periférico Claudio Lars, que conecta Zacacoyo con Opico, con una inversión de más de 30 millones. No es ni el gobierno de Estados Unidos. Es Jean Mainz, porque, bueno, las fotos no mienten, amigos. Aquí está la foto. Sí, esta es una de las obras que dejó a esta señora. Otra obra, 3.1 millones de vacunas. Sí, bueno, fue Jean Mainz que lo hizo. La creación del programa de visa H2, visa temporales de trabajo. Sí, fue Jean Mainz quien lo hizo. Aunque le cuento que este señor, quien se me olvida el nombre de él, pero ya lo voy a mencionar en un momentito, porque sale en un artículo, quien va a tomar el lugar de Jean Mainz. Cuando empezaron esto de estas visas, era él quien estaba encargado antes que llegara Jean Mainz y ahora él va a estar de vuelta otra vez. Pero bueno, fue Jean Mainz, dice Dino Safi, que ella es parte de esta fundación Solidaritón. Tenemos el Centro de Investigación Forense. Sí, fue Jean Mainz. Entonces, amigos, llevan, ¿cuánto llevan? Dos años construyendo este lugar y, pero no, fue Jean Mainz. Así trabaja la oposición. Ellos mienten de una manera y ellos dicen, bueno, la gente es tan ignorante que ellos no van a saber la diferencia. Sí, son obras que ayudó a hacer el gobierno de Estados Unidos, pero no Jean Mainz. Ella solo era el representante para estos últimos dos, tres meses que ella estuvo encargada. Tenemos el renovado Call Center de ANDA, que podría atender más de 40 mil personas. Sí, esto fue obra de Jean Mainz. Entrega de equipo de bioseguridad para los habitantes de la isla Perico. También fue Jean Mainz. Lo raro es que las únicas fotos que sale de Jean Mainz es aquí donde está tirando su sonrisita con sus ojos de gato y aquí donde está, por cuenta, se va a tomar una foto allá al periférico. Pero ya más abajo, pues ya no veo fotos de Jean Mainz, pero ella fue la que hizo todo esta sobra. El presidente, no, 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 fue Jean Mainz. Vamos a ver también la recuperación de la Casa Barrientos en Izalco. Ok. La entrega de útiles escolares a 5,950 niños en Zacacoyo. Gracias a Jean Mainz. La entrega de 20 millones en becas de Megatech a personas repatriadas inmigrantes. Gracias a Jean Mainz. Una inversión de 50 mil dólares en el programa Teachers Up. Gracias a Jean Mainz. Proyecto de comercialización y exportación. Gracias a Jean Mainz. Programa de riego de más de 1,300 hectáreas en Paisnal. Jean Mainz. Man, Jean Mainz hizo un relajo de cosas. Ella ha sido mejor presidente de El Salvador que el mismo presidente Bukele. Sí, amigos, este es el tipo de campaña de mentiras que ellos hacen. Yo no digo que estas obras nos hicieron. Pero Jean Mainz no tuvo nada que ver con esto. Ella solo fue encargada de negocios de la Embajada Americana los últimos par de meses. Y bueno, si el gobierno de Estados Unidos a través de programas con el gobierno de Bukele hicieron ciertas cosas, pues ella estaba allí. Pero ella no fue quien las hizo. Estas no son las obras que Jean Mainz deja. Pero quería mostrarles cómo funciona la oposición y estas fundaciones que supuestamente están para ayudar y no para ser activistas. Porque bueno, aquí está muy claro. Activista social y fundador de la fundación. Por eso yo le digo a la diputada Alexia Rivas que ojalá que ellos investiguen quién es Solidaritón. Porque bueno, ellos no solo son una fundación, ellos son activistas políticos. Y como le digo, no sé si en los gobiernos pasados recibieron dinero. Pero Javier Simán está triste, amigo. Sí, él está, pero muy mal. Está en lágrimas, sinceramente. Dice Javier Simán lamenta la salida de Jean Mainz del país en los próximos días. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Javier Simán, lamenta que la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, dejará el país en los próximos días. Dice que el gobierno, el presidente Bukele, debe hablarle bien al país norteamericano y es que a juicio del empresario existe una mala relación con ese país. De veras, bueno, si usted lee las noticias o si usted está al día con lo que está pasando a nivel mundial, casi todos los países del mundo están mal con Estados Unidos. No solo es El Salvador, no. Y los que están bien, supuestamente, como Honduras, que quería estarle sobando la espalda a Biden y a todo el mundo, mire cómo les pagan. Mire a Guatemala que, hey, queremos miles de tropas en la frontera para que no dejen pasar a los inmigrantes. Y viene Guatemala y dice, sí, hombre. Hey, usted pide, nosotros cumplimos. Ellos cumplen y ya cuando tienen ellos sus reuniones con los líderes mundiales, Estados Unidos dice, o Biden dijo, ustedes no son invitados, así pagan. Es que nadie, muy pocos países ahorita están bien con Estados Unidos. Ustedes mismos lo saben. Ok, seguimos. Bueno, en el diario de El Salvador dice que Jim Mainz, encargada de negocios de Estados Unidos, deja a El Salvador tras conocerse intento de división de nuevas ideas planeado por Roy García. Amigos, esta es la clave de todo. También puede estar involucrado esa situación con la visa de trabajo que había denunciado el ministro de Trabajo. Pero yo creo que esto es grande y puede ser que esto va a ser investigado incluso por las autoridades. Puede ser la FBI, no sé quién se encarga de eso. Pero esto es algo grande y lo primero que hacen ellos es sacar, decir, te juiste del cargo porque tenemos que empezar una investigación. El artículo dice, Jim Mainz, encargada de negocios de Estados Unidos, deja a El Salvador tras conocerse intento de división de nuevas ideas planeado por Roy García. La encargada de negocios anunció que dejará ese cargo a partir de esta semana y volverá al puesto de subcomandante en el Comando Sur. Manes adujo que el motivo obedece a indicación del gobierno de Joe Biden y por motivos personales planea pasar al día de acción de gracias tradicional celebración estadounidense con su familia antes de regresar al Comando Sur. Pero mire lo que dice aquí, Manes adujo que el motivo es obedecer la indicación del gobierno de Joe Biden y también motivos personales. Qué bonito, qué bonito. Ella lo quiso arreglar ahí, pero no. Le dijeron desde arriba, te vas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se va? Bueno, tal vez nos damos cuenta en el futuro la razón, pero creo que esto es mucho más grande y lo que andan buscando es que esta situación se calle, que, bueno, no salga la verdad y que se desaparezca con el tiempo. Como dicen que en 48 horas o 24 horas en las noticias se desaparecen. Entonces, esta situación creo que con estos dos diputados de Nueva Idea fue mucho más serio, tal vez, de lo que pensábamos. Porque muchos decían que tal vez Roy García estaba mintiendo, que estaba solo utilizando el nombre de la embajada para hacerse ver poderoso, poder, no sé. No sé, amigos, llegar a un estatus, es como cuando uno utiliza el nombre de otro para decir yo puedo hacer esto y otro. Yo tengo conocidos que dicen, ah, que este diputado, yo hablo con él y él me cuenta tal cosa. Y no es cierto, muchos decían eso, pero yo creo que esto está mostrando que sí, había una planificación bien sucia y oscuro detrás de todo esto y a ella la están sacando. Dice, en su lugar quedará a cargo el ministro consejero Brendan O'Brien. Ok, ese es el nombre que yo le, que no recordaba al principio, pero sí, Brendan estuvo allí antes. Dice ella que es una persona de su confianza. Lo que tiene que entender esta Jean Mainz es que ya ella no importa. Amigos, cuando sacan a una persona de un puesto, se fue, queda desaparecida, de veras. Si ella va a regresar al Comando Sur, pues ahí le van a tirar un escritorio por allí y bueno, ahí va a estar recibiendo su sueldo, pero ella ya queda irrelevante totalmente, especialmente con lo que tiene que ver con El Salvador. Dice, Mane sostuvo que su venida a El Salvador fue por preocupación de la administración Biden sobre la política en El Salvador. Entonces ella está diciendo, yo vine como la salvadora, yo vine para salvar a El Salvador, porque Biden estaba preocupadísimo por la política, pero bueno, no se pudo, entonces voy de regreso. Y la oposición están queriendo decirle a todo el mundo que esto muestra las malas relaciones. Amigos, esto no muestra las malas relaciones con Estados Unidos. Esto lo que muestra es que han encontrado que algo mal estaba pasando dentro de esa embajada, estas reuniones secretas a saber qué tenían planificado. Ya estaban empezando a salir a luz muchas cosas, como dije, el presidente de México ya había denunciado ya días como el gobierno a través de la embajada se reunía con la oposición y había financiamiento, pues lo mismo pasando en El Salvador. Y bueno, como se salió a luz, si esto nunca hubiera salido a luz, ahí estaría la Jim Mainz todavía, creo yo. Como salió, pues ella se va de El Salvador. Y vamos a terminar con la mega, mega diputada, Marcela Viatoro, ustedes la conocen, dice, te voy a llamar como te lo mereces, un gran pendejo y además loser, perdedor, le está diciendo a Carlos Brook, pero Carlos Brook no dijo nada a Marcela Viatoro, lo único que él dijo fue, ella no se va, hablando de Jim Mainz, ella fue removida, eso es una señal, puso el diputado Carlos Brook, y viene Marcela Viatoro y puso dos tweets, puso, te voy a llamar como te lo mereces, un gran pendejo y además loser, y también ella puso acá, y como las foquitas andan enojadas por este tweet, estoy poniendo lo que su propio papá dijo de él, wow, el papá de Carlos Brook, que ya falleció, ya está en el cielo, Dios, puedes imaginar qué tóxica es esta diputada Marcela Viatoro, imagínese si yo o el mismo diputado le diríamos esas mismas palabras a Marcela Viatoro, te digo una cosa, sería hasta un delito para poder caer preso en El Salvador, de veras, es increíble, pero no, ella sí puede decirle un gran pendejo a Carlos Brook, entonces quería dejarle y terminar el video con esto, porque están súper mal, porque su aliado, su persona, que ellos tenían dentro en la embajada, que podían hacer arreglos con ellos, se les va, y este otro señor, que estuvo antes de Jim Mainz, que ya días está allí, yo no voy a decir que el man es bueno, perfecto y todo, puede ser que ese man salga más tóxico que Jim Mainz, pero con lo que yo he visto, él es más tranquilo, él piensa un poquito más tranquilo, entonces vamos a ver cómo se porta él, pero yo creo que el pueblo salvadoreño ha ganado con esta noticia, pero en ningún momento piensen, por favor, que esto arregla los problemas o la relación con el gobierno de Estados Unidos, en ningún momento amigos, están tratando de descubrir y esconder lo que ha salido a luz, a través de los dos diputados de Nuevas Ideas y Roy García, sencillamente, no sé cómo le digo, si va a haber investigaciones, o más investigaciones, pero bueno, ella se fue, y es lo que todos nosotros queríamos, ok, paz, bendiciones, los quiero a todos, no olviden su like, no olviden suscribir, y seguimos adelante, hasta luego, bye bye.